¡Suscríbete al canal! Tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti ni en ti Y en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque esto es amor Y por lo que no hacemos juntos Los dos ¿Qué importa? ¿Qué dirá? Cambie la sociedad A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti ni en ti Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa El dinero no importa En ti ni en ti Ni en el corazón Oh, 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 baby ¿Qué onda, soldados? Se saluda su compa Angelo García Alguero Y espero que le hayan gustado este cover Y si quieren ver otros No se olviden Denle un like A mi página de Facebook Y también vayan a YouTube Simplemente busquen en YouTube García Angelo Denle un thumbs up A mi página en YouTube Y también no se olviden Déjenme los comentarios Allá abajo De cuáles canciones O covers quieren que haga Y con mucho gusto Se lo haré Les mando un chingo De energía positiva Y que Dios los bendiga Chao